... Buenos días, nuevamente con Roberto Bonelli en Gestión y Liderazgo. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias. En esta oportunidad vamos a hablar sobre gestión del tiempo. La mayoría de personas decimos no tenemos tiempo para tal o cual actividad. ¿Por qué no asististe? No tuve tiempo. ¿Por qué no desarrollas un trabajo social? Porque no tengo tiempo, el trabajo me absorbe. ¿Es tan difícil administrar el tiempo en las personas? ¿Por qué no haces deporte? Porque no tengo tiempo. ¿Por qué no llegas temprano a la casa? Porque no tengo tiempo. Bueno, gestión del tiempo significa administrar un recurso escaso que es tiempo. ¿De acuerdo? ¿Y administrarlo para qué? Para poder cumplir con los objetivos de todos los roles que tenemos. Cada uno de nosotros tiene más de un rol. Tenemos rol de profesional, rol de empleado, rol de esposo, rol de hijo, rol de hermano, rol de amigo, rol del servicio de la comunidad, etc. Unos más que otros, pero tenemos diversos roles. Entonces, administrar o hacer una correcta gestión del tiempo significa administrarlo de tal forma que yo pueda cumplir los objetivos de todos mis roles. Eso es administrar el tiempo. Eso es gestionar adecuadamente el tiempo. Si quieres, hay tiempo para todo. Así es. Entonces, aquellos que dicen, no tengo mucho tiempo para mi familia porque me absorbe el trabajo, es una mala gestión del tiempo. Lo que ocurre probablemente es que estamos viviendo de las urgencias. Ah, eso es. Nos hemos acostumbrado a vivir de las urgencias. ¿Y por qué vivimos de las urgencias? ¿Y cómo debemos vivir entonces? Lo que pasa es que las urgencias ocurren, ¿de acuerdo? Pero uno no puede vivir todo el tiempo en urgencias. Cuando eso pasa es que hay un síntoma que no estoy haciendo mala gerencia del tiempo. ¿Por qué? Porque confundimos lo urgente con lo importante. Entonces, lo importante, que no lo hago en su momento y que no lo planifico, generalmente se convierte en urgente. Y como no estamos acostumbrados a planificar muy bien las cosas, llega un momento en que todo lo que hacemos es urgente. Y no puedo dejar de hacer nada porque verdaderamente es urgente. Entonces, ¿no se justifica que un trabajador se quede 12, 14 horas cuando esa labor, en esas 14 horas, la podría desarrollar en 7 horas? O sea, hay una mala gestión del tiempo probablemente. Es correcto. Ahora, no toda la culpa es del trabajador. De repente, un trabajo que necesita dos o más personas lo está haciendo una sola persona, también puede ser. Pero también puede ser que el trabajador no está haciendo un adecuado uso de la planificación, ¿de acuerdo? Y para hacer las cosas importantes cuando debo hacerlas. Y si no las hago, se convierte en urgente y por eso es toda la vida. Y también hay una mala gestión del tiempo desde el líder, ¿no? O sea, el líder dice, tú te vas a las 5 y 30 de la tarde, otros se quedan a las 10 de la noche. Y consideran que es más trabajador aquel que se queda y es menos trabajador el que se va a las 5 y media. Sí, correcto. Y yo como líder me interesaría más que mi empleado, mi compañero, mi colaborador pueda estar feliz, ¿no? Y uno va a estar feliz en la medida que pueda cumplir sus objetivos en la cantidad de roles que pueda tener. ¿Y algunos tips para nuestros televidentes de cómo aprovechar el tiempo, cómo gestionarlo bien el tiempo? Dos, te voy a dar dos. El primero es separar lo urgente de lo importante. ¿De acuerdo? Lo urgente no necesariamente es importante. Y lo importante no necesariamente es urgente. ¿Cómo sé yo que algo es importante o que algo es urgente? Porque me puedo confundir también. Ok, algo es urgente cuando debo hacerlo. Si no lo hago en ese momento, voy a tener graves consecuencias. Importante es cuando las cosas que yo hago van por el core del negocio. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Y el segundo tip es, te voy a hacer mención a la mitología griega, ¿no? Que un poco nos dice cómo debemos gestionar el tiempo. La mitología griega te habla de los tres dioses del tiempo. El dios Kronos, el dios Aion y el dios Kairos. El dios Kronos es el dios del tiempo secuencial, del cronómetro, de las cosas que tengo que hacer, de los objetivos. Lamentablemente, por cultura, vivimos absorbidos por ese dios, imponiéndonos objetivos día a día, dejando de lado a los dos dioses. ¿Cuál es el segundo dios? El segundo dios es el dios Aion. El dios Aion no le importan los objetivos. Al dios Aion le importa cuál es tu vocación, cuál es el sentido que da las cosas que haces a tu vida. ¿De acuerdo? Y el tercer dios es el dios Kairos. El dios Kairos es un dios que por adelante tiene un mechón de pelo largo y por atrás es calvo. ¿Lo que significa? Que es el dios de las oportunidades. Si tú no agarras una oportunidad por delante y la dejas pasar, ya no la puedes agarrar porque es calvo. Entonces, la mitología griega te dice, tenemos que aprender a convivir con los tres dioses, trabajar por objetivos, pero tener claro cuál es tu vocación de vida y a veces aislarte un ratito para que puedas ver las oportunidades que están pasando. Muy bien, Roberto. Muchas gracias. Entonces, nuevamente, primero, no confundir lo urgente con lo importante y segundo, utilizar los tres dioses. Gracias, Roberto. A ustedes también, amigos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.